Música Crucé la frontera empapada de tristeza. Siento inmenso dolor de esa madrugada lluviosa y oscura que va más allá de mi existencia. La tierra madre está de luto, empañada de sangre. Llora día y noche de tanta tristeza. Música El llamado descubrimiento ha significado una larga noche de oscuridad, sobre todo o independientemente de cómo hemos sobrevivido las cenizas de 500 años, ha representado para nosotros 500 años de silencio, de marginación, de mucha opresión y por lo tanto nosotros no podemos festejar ni celebrar la destrucción de nuestros antepasados ni esa noche larga de oscuridad. Música Estos 500 años de represión que se ha usado en contra de los pueblos indígenas ha tenido nada más diferentes formas, diferentes métodos, pero una característica común ha sido la crueldad con que se ha reprimido y se ha callado la voz de nuestros pueblos. Música Música La explotación ha sido una pesadilla cotidiana. Nuestros pueblos siguen ganando salarios de esclavos, siguen recibiendo tratos de esclavos en las fincas agroexportadoras y donde los indígenas todavía mayor viven las consecuencias de esta situación de tratos de esclavitud, solo que hoy se aplican otros métodos también finalizando el siglo XX. En cuanto a la discriminación, no solo el desprecio a la gente, el menospreciar sus conocimientos, sus valores, la posibilidad de aportar una riqueza cultural a la memoria de nuestros pueblos, sino también el desprecio se siente hasta la manera de apreciar nuestro arte, nuestros trajes, nuestro modo de vivir. Es decir, se acuerdan de los indígenas cuando tengan que exhibir sus trajes como objeto folclórico, como objeto turístico, para hacer ganancias para ellos mismos. Y es cuando se acuerdan de los trajes. Sin embargo, permanentemente nos toman como mitos del pasado, como patrimonios en una pieza arqueológica, en un museo. Entonces, la gran contradicción de exhibir la belleza que producen las manos de las mujeres, los hombres que guardan una cultura grande, pero al mismo tiempo la contradicción del desprecio. Eso quizá uno de los retos más grandes finalizando el siglo XX, como darle vida entonces al trato de los indígenas y eliminar la discriminación y el racismo que hemos vivido a lo largo de 500 años. Hay muchas cosas que nos unen los pueblos indígenas de América. Hay elementos que nos unen como el amor a la tierra, el concepto de la madre tierra como fuente de cultura, como fuente de raíces. Hemos sobrevivido el despojo de las tierras, hemos sobrevivido la discriminación, la esterilización de las mujeres. Hemos sentido quizá en la misma manera la lesión que produce la discriminación, la opresión, la falta de acceso a una vida más digna. Es decir, hay una causa común que nos une los pueblos indígenas de América. Causa común de todo lo que significa la destrucción, pero también causa común de la esperanza. Por 500 años hemos vivido la fragmentación, hemos vivido la división, hemos vivido la ignorancia, el desconocimiento de cómo se han desarrollado otros pueblos, otras comunidades y cómo se han dado sus luchas. También es la primera vez que entre los indígenas volvemos a reencontrarnos, volvemos a refrescar nuestra memoria sobre nuestros antepasados, volvemos a refrescar nuestra memoria del pasado, del presente y del futuro, y donde los pueblos indígenas no nos quedamos solo en la crítica, sino más bien con planteamientos. Con reivindicaciones y con aportaciones mucho más concretos del futuro, que son los sueños más grandes que tenemos. Busquemos nuestras salidas, cómo debemos manejar, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros problemas que nos presentan. No queremos un Estado que viene vertical, no queremos leyes de arriba para abajo, sino nosotros, nuestra propuesta es de abajo para arriba, de la comunidad. Sí, 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 sí. Cuando los pueblos indígenas encuentran, el condor es nuestro hermoso 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 hermoso, y el condor es el hermoso 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 hermoso. Cuando esos hermosos hermosos, eso será el punto de retorno para los indígenas de las personas de las Américas. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Yo pienso que los 500 años tiene reflejos, en primer lugar, una revalorización de la cultura indígena, una reafirmación del orgullo indígena. Los pueblos indígenas no solo reivindican la comida, la superación, una casa digna, sino también reivindican una memoria histórica, reivindican un idioma, reivindican una condición de pueblos, pueblos indígenas, que poseen grandes valores y diferencias organizativas. En otras palabras, los pueblos indígenas reivindican su derecho a ser diferentes y a ser antiguos dueños de ese continente y de esas tierras, aparte de su comida y de su superación, que necesita como cualquier otro pueblo. 500 años de resistencia indígena. Esto es una búsqueda de raíces. Este tiempo es una búsqueda de identidades que fortalece la lucha de los indígenas y fortalece la causa de los indígenas. Y entonces creo que está dando frutos muy importantes. ¡Que amanezca ya! ¡Que llegue a la grada! ¡Que amanezca ya! ¡Que llegue a la grada! En Guatemala, por ejemplo, tal vez el 80% de las víctimas de la represión, de la impunidad, de las masacres, de la desaparición forzada y del refugio, tal vez el 80% de todo ello somos indígenas. Entonces yo creo que allí hay una clara conciencia de que los indígenas se les debe mucho. Mucho se les debe. Sin embargo, la lucha hasta la fecha no es una lucha contra ladinos, no es una lucha contra mestizos. En Guatemala la lucha no es antiladino, sino la lucha es por una sociedad más igualitaria, más humana, más justa y más de respeto entre indígenas y ladinos y que podamos darle a Guatemala una riqueza tremenda de futuro para las generaciones, para nuestras generaciones. Pero si esto no se entiende así, también podrá correr el riesgo de que algún día sí en Guatemala la lucha sea eso, sea de ladino contra indígena o de indígena contra ladino. Si no se dan pasos hacia eso, también estoy absolutamente convencida que habrán brotes de expresiones, de luchas de los pueblos indígenas que no necesariamente van a ser luchas pacíficas o desarmadas. Eso es uno de los retos más grandes de América en especial. ¡Viva la Vveto! ¡Viva la Votabana! El Premio Nobel de la Paz representaría un reconocimiento a todo lo que ha perdido el pueblo Guatemala. Es la primera vez que existe un estímulo de este nivel internacional que sí se nos da o no el premio de hecho, ya ha significado mucho para nuestros pueblos. Por lo tanto, también refleja que una persona no hace historia, porque ese es el contenido que queremos darle nosotros. No es un estímulo a una persona, porque una persona no hace historia, son los pueblos, es nuestra memoria, es nuestro pasado, presente y futuro, como pueblos de América y como pueblos pobres en general. Tal vez también el Premio Nobel sería un mensaje muy claro a las víctimas de la represión y la impunidad, como me considero yo parte de ellos, y sería un mensaje muy grande a nuestros hermanos desaparecidos de todo el continente americano, sobre todo los desaparecidos indígenas. El peligro es permanente, sobre todo si no se cuenta con suficiencia de los ciudadanos desaparecidos de los pueblos. Es un presente elemento colectivo. Si en este momento yo estoy parado aquí, gracias al colectivo que permanentemente señaló los errores, los riesgos, las actitudes, porque en este tiempo hay mucha asimilación, hay muchos ofrecimientos, hay un tren lujoso que va para el norte, y que cualquier podría encaramarse en el tren para poder decir, bueno la causa y la misión ha cumplido, y entonces hay muchas falsas promesas y falsas ofertas para los indígenas. Entonces es un riesgo. Y sobre todo es un riesgo en la condición de una mujer indígena, que nunca se le dio la palabra, que siempre estuvo detrás, escondida, y nunca tuvo rostro visible. Y cuando se le da, podría creer que todo es mérito personal y que todo es algo que le pertenece. Entonces, si uno llega a creer que es patrimonio personal, es que entonces perdió el camino. A nuestra compañera de siempre, a Rigoberta Lanchú. ¡Rigoberta! 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 Tenemos que estar unidos, luchar por nuestros raíces. Nuestros abuelos, nuestros ancianos, fueron muy cuidadosos. Hablaron cuando tenían que hablar, y se callaron cuando tenían que callarse. Y nosotros nos hemos callado. No se nos dio la palabra por 500 años, pero nos aguantamos. Y por eso estamos aquí. Ascendingos Soutra Dramar no solo en Guatemala, en cualquier rincón del mundo, en el sentido de que yo conozco las políticas represivas contra insurgentes y una de sus características más importantes es eliminar el testimonio, es eliminar el testigo, ya sea el testigo huérfano, el testigo que vio los crímenes o que vivió. Entonces, si esa consigna funciona, yo pienso que para los enemigos, los militares, los opresores, sería mucho más fácil que uno esté muerto y que le levanten a uno un muro de testimonio, pero ya en piedra y no en vida. Yo creo que ese riesgo existe. Yo sueño muchas cosas y sueño, sueño de verdad, cada vez que sueño, sueño en casa, sueño con mamá, sueño en la casa donde yo nací, nunca sueño en otras tierras ni fuera de Guatemala. O sueño en el caminito que siempre conocí cuando era pequeña o cosas que recuerdo hasta la infancia. Pero mis sueños políticos, los sueños por los que estamos aquí, yo pienso que uno de los sueños más grandes que tengo en la vida es ver algún día un parlamento mixto en Guatemala, un parlamento de indígenas y de ladinos legislando sobre la tierra, la vida, la economía, legislando sobre la existencia de los pueblos indígenas y donde ese parlamento hayan hombres y mujeres indígenas y no indígenas en iguales condiciones y en iguales proporciones. Ese tiempo, yo creo que será el tiempo más alegre de la historia de nuestros pueblos. También sueño tener un hijo, dejar una semilla buena o mala sobre la tierra, pero que haya una semilla y quizá ya no sueño una casa como soñaba antes. Soñaba una casa, un pedazo de terrenito, pero yo en ese sentido ya me dejo arrastrar por el destino y nada más yo pienso que es demasiado pedirle a la vida si uno pide siquiera un parlamento mixto y un hijo y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!